Esta semana, la Policía Municipal de Progreso inauguró los Cursos de Profesionalización Porta C 2017 en las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Nº 17, Felipe Carrín Reopuerto. El alcalde de ese municipio, José Cortés Góngora, exhortó al personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito a que mantengan la guardia, continúen con su preparación y defiendan con tenacidad los intereses de la ciudadanía. Al hacer uso de la palabra, el comandante Mario Humberto Camal Salas explicó que este es el primero de los ocho cursos y talleres que se estarán llevando a cabo y que tendrá una duración de 80 horas en el que participarán 10 agentes superativos en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en el que serán capacitados para integrarlos como un equipo de técnicas de intervención y reacción, adquiriendo las habilidades y destrezas para controlar situaciones de alto riesgo y capturar a los transgresores de la ley. Cabe mencionar que posterior a este curso se proseguirá con el curso de formación inicial para aspirantes, el curso de formación inicial para elementos en activo, el curso de función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos, el curso de la función policial y su eficiencia en los primeros actos de investigación, el curso de competencias de la función policial, investigación criminal conjunta y el curso de la actuación de la policía en el juicio oral. Durante la ceremonia, José Cortés Góngora y el titular de Seguridad Pública Mario Camal Salas entregaron un reconocimiento al director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar por su valiosa colaboración al brindar las instalaciones del plantel durante los procesos de profesionalización durante el 2016 y el 2017. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.